Aficionados a la fiesta brava, sean ustedes bienvenidos al cartel navideño del 96.9. Nos encontramos en la plaza de Carlos San Román. En los medios encontramos un arbolito bragado y vestido de luces de pies a cabeza. Los vendidos están abarrotados y comienza el paseillo de los anfitriones. De la ganadería de los Fernández, tenemos a Cristian, juntor entre pelado, bragado, girón, calcetero y meano. De la ganadería de los Garza, un novillo llamado Alejandro, temible y de afilados pitones. Yo le pongo el par de banderías, pero de queso. De la casa de los Méndez, un ejemplar batizando y recién emasculado. Este burlito solo responde con el rojo de los Brody Mary. ¡Ah, qué bonita la fiesta! ¡Ah, ah, ah! ¡Pero qué gusto cantar aquí! ¡Tantas muchachas! En el burladero vemos a Esteban Arce y Jorge Van Rancky. Mira nada más, ahí viene el alito y el rosco con Mary estocada dentro. ¡Qué barro! Sí, no más, pero, pero, chécate mejor al pelo, ese ya necesita muletas, ve nomás cómo anda. ¡Véanlo, véanlo! Se abre la puerta de los sustos y sale, levantando arena, Carlos San Román. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Aquí están las púlpicas y tan grandes rodadas. ¡Talguien a espantarse, hermanos! Y detrás de él, el picador Enrique Muñoz, que más bien parece pintura de botero. Ya voy a picar de todo, con su permiso ahí les voy. Todavía en el primer tercio llegan las Verónicas con unos pases de pecho monumentales. Chichicaste, maromás ¿Eso es quien es el gol? En mi casa le dicen las peregrinas porque van de casa en casa ¡Qué buen ganado, señoras y señores! ¡No, si les aplicamos los pases por chico, Elina! De repente Salta un espontáneo al ruedo Tomás Perdón, ¿a quién la fiesta de Tomás? ¿Qué Tomás? Yo digo que tú, amiguito Parece que en un extremo de la plaza están abroncando a Jorge Van Ranking Seguramente se le fueron vivas las peregrinas Vamos, inicio al segundo tercio con la figura de Charo Fernández Luciendo un terno visto y oro Un modelito extraído de la cinta Pepe el Toro Si te vienen a contar Mositas malas de mí A ver, listos, ya, pónenme su tercio Si no cantan conmigo la letanía ¿De qué que sí les estoy pasando, cerdos? Un día, por lo menos, se los descuento Charo, aquí están las melitas que me pediste ¡Ah, qué bonita es la fiesta! Se puede apreciar que Alfredo y Adrián Se están ganando el arrastre Por su manera de meterle al ponche Con arrastre lento Con la mezcla que se prepararon los beats No van a necesitar puntillas ¡Ah, qué bonita es la fiesta! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Soy horrible, soy horrible Se oye muy mal, no, en serio, se oye muy mal Hay que hacerlo bien Afortunadamente un payasito muy valiente Tomó la alternativa En un bosque Cuando ya era muy, pero muy chiquito Pasó una Navidad muy, pero muy triste En un bosque Seguro fue con la chinita, ¿verdad? Sí, es Pero él fue en despecho a su papá Y conseguí trabajo en una feria En la feria ¡Payasos! ¡Ságuen al payaso! A mí se me hace que ese obrigo coar Pero pintamos Después de dos trincherazos Comenzó la lluvia de cojines Sobre la estampa del ¡Agua cepillín! Y comienzan los olés del respetado Carlos San Román saca el acero Y se prepara para la suerte suprema ¿Quién quiere rosca? Habla bien, payaso ¿Alguien quiere rosca? Esteban Arce arrebata la espada Y se planta firme frente a la rosca La rosca espera paciente la estocada Con un muñequito de fuera ¡Va por ti, maja! ¡Venga de ahí! Esteban Evita muy bien embestida Y... Hasta el fondo de la rosca Llegó su estocada ¡Corredor! 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 ¡Ah, qué bonita la fiesta! Salen los pañuelos a relucir Y parece que Esteban se llevó la noche Sin embargo ya recula la piñata Desde las alturas Una piñata de la piñatería Del mercado de Sonora Dotada de cuatro pitones Con chaquira y diamantes ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas de mí! Y con estas imágenes Dejamos atrás la segunda posada De WFM No sin antes agradecerle su atención A esta fiesta brava del 96.9 Soy Heriberto Murrieta Y recuerden que Ya vienen las posadas ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué gusto me va a estar aquí!